Es que ayer la Guardia Urbana dijo que había 2.800 personas y en los vídeos que hemos visto ahí se veía muchísima, muchísima, muchísima gente y se ha llegado a decir por parte de los organizadores que había 200.000 personas. Por lo tanto ya la primera manera de querer manipular son las cifras de ayer a la manifestación donde se ha visto apabullantemente la gente a favor de que el catalán no sea una lengua extranjera. En tu país recordemos que Cataluña, Barcelona, es España y como España todo el mundo, los niños y los mayores, tienen derecho a hablar en su lengua ya que nadie les quite el derecho a expresarse en la lengua que quieran puesto que las dos son cooficiales y las dos conviven, la catalana y la castellana. Y los niños tienen derecho a estudiar en castellano porque es la lengua en la que ellos y sus padres que muchísimos de ellos son inmigrantes y han venido de Extremadura y de Andalucía, es la lengua suya. Por lo tanto no hay derecho a que los niños le excepcionen la capacidad de poder estudiar o hablar en castellano. Igualmente también habría que hacer que se cumpla la ley. Se está dando orden a los colegios de que se incumpla esa ley o ese mandato de los tribunales donde se tiene que imponer el 25% de estudios en la lengua castellana y no se está cumpliendo o se está incumpliendo. Con lo cual no deja de ser otra manipulación exactamente igual que la de las cifras.